Queremos que todos los maltratadores de animales vayan a la cárcel y cumplan un tiempo en la cárcel largo para nosotros, ojalá sea un tiempo largo, y que paguen una multa muy alta como sí existe en otros países. Nosotros hicimos un juicio penal por un maltrato animal de una perrita que fue maltratada en Cuyaya, su dueño la mató a palos en la vereda, y es el único juicio que realmente llegó a una sentencia acá en Jujuy. ¿Cuál fue la sentencia? La sentencia fue de dos años y medio de tarea comunitaria, que es lo máximo, por eso buscan los abogados animalistas reformar esta ley. Es lo máximo que se puede llegar con la ley 14.346 del Código Penal de la Nación. Hace 12 años que Narices Frías está rescatando animales de la calle y hogares privados, y vemos que cada vez hay más y que necesitamos una ley que realmente esta gente, los maltratadores, cumplan, que les lleguen las multas. Sigue el maltrato, hay casos terroríficos, la perra de Perico que fue enterrada viva, con palas le pegaron y le enterraron viva. Acero, el caballito que fue cortado su orejita, que le apuñalaron los ojos, y miles de casos, miles de casos más, y que realmente no queden impunes. Necesitamos justicia para todos ellos. Ahora, zoonosis, con una denuncia, van a las casas y retiran el animal. Pero bueno, es un gran avance, y estamos haciendo más castraciones, estamos castrando 100 animales nosotros por mes. Miren, acá estamos pidiendo pirotecnia cero, que también muchos animalitos sufren ataques de corazón, atraviesan hasta vidrios para salir, piensan que lo están matando, que lo están atacando, y bueno, aunque estén adentro, sedados, contenidos, adentro de la casa, igual se ponen mal y tienen ataque al corazón y se mueren.